Bienvenidos vídeos espectadores aquí estamos un día más con deathfall vamos a continuar donde lo dejamos así vimos un poco en el vídeo anterior de esto ¡Oh! ¡Number one fangirl! ¡Es hot! Ok, eso es lo que era, pero no quiero saber ¡Tiempo es cierto! ¡Nos tenemos que llevarte a Magneto's old citadel a través de las islas! ¡Oh! ¡Eso es nuestro juego! ¡Wade! ¿Estás escuchando? ¡No te preocupes con esa torre de seguridad! Sinister está ahí, la transmisión es... ¡Oh, oh, oh! ¡Puede! ¡Mister Sinister está ahí!? ¡As en el S-Hole, quien mató ese otro A-Hole, quien fue mi contrato? ¡Esta parte, Summers! ¡Tengo un poco de negocio para terminar! ¡Dame, Wade, stop! ¡Nos tenemos tiempo para hablar con las torres de seguridad! En un mundo en el que los diptivos se mataron con cerdas ¡En un punto de sal! ¡En un punto de sal! ¡No, dispares! No me había visto No, 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 no he tirado la cara Siempre Pasa tiene tío, te vas a tapar las poledas Vamos a poder dar los puntos. Bien tocado. Dios me despiro. Ya no. Vamos a tomar por culo. Vamos a ir abajo. Vamos a ir abajo o bien. Vamos a ir a ese carro. el 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 y más puntas de fútbol, oh y vale, como junta otra lata en esto Joder, me hizo media vida aquí. Me hagas ataque. Ya, para mover todo por aquí. ¿Me hagas por culo? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. Aquí está. ¡Oh! ¡No estábamos! ¡No estábamos! Ya por fin. ¿Qué es esto? ¿Dónde está el cable? ¿Dónde está el cable? ¿Dónde está el cable? ¿No se oye? ¿Dónde está el cable? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Vad, necesito volver a la próxima! ¡Y terminar la batalla de que me haces! ¡Vad aquí hasta que vuelva a llegar! ¡Vamos a crear un plan! ¡No! Si estuvieras... ¡Porque esperamos cuando podíamos terminar la batalla! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a entrar a la torre! ¿Qué hacemos con esto? Bueno, debemos abrirlo. ¡Vamos! 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 Así es! ¡Vamos! Acazas, nos sacamos un millón de avaladas. Y yo, 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 yo... ¿Vacas? ¿Ya salió? Vale. ¡Venga! Otra vez. Millón de avaladas. ¡Venga, va a tomar por culo! Si, nos está matando a mi pecha. Vamos a acudir, eh. ¡Pierda! Se caigo. Tengo que girar esas a su vez. ¡Pierda! Se caigo. ¡Pierda! Se caigo. Tengo que girar esas a su vez. Joder, me falta pasar. Saltamos demasiado, eso no puede ser. Ya. ¿Dónde? Ahí. Oh, vale. ¡Pierda! 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 Se parece muy descomprinante. ¿Todo esto? ¿Yo? ¡Dead, Ura! ¡Vamos a repulsar el true mutate! ¡Destruir esta torre! ¡Nos hará nada para evitar mis planes! ¡Para instalar una perfección genética en este mundo! ¡Nos hará nada para evitar mis planes de maestro! ¡Puede, espera! ¿Estás involucrado ahí? ¡No! ¡Eso podría ser ridículo! ¡Oh! Entonces, ¿no te preocuparías si jugase con esto? ¡No! ¡Puede, no! ¿Qué haces? ¡No! ¡No te preocupes! No sé de ti, pero... No! ¡No te preocupes, no! ¡Isla de historia! ¡No te preocupes! ¡Nos The Squadron! ¡Irre! ¡Vamos a rey! ¡Mere, Si! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! No, esto no es justo. No, pero... ¿Vamos a ver? Me gustan un poco los tacos. ¿Vas a ver que le gustan un poco los tacos? ¡El Sr. Sinister va a matar a Samadna! ¡Dios, ya está volando mañana! ¡El Sr. Sinister se mantiene en el Cintadelo de Magneto! En el lado de la isla. Simplemente un día. Así que mejor... ¡Estamos listos para la playa! Si insistas en construir esta cosa, necesito dos partes. Mi lectura se muestra, la primera es de esa manera. ¡Oh, solo Jimmy Chango, amigos! Bueno, vamos a buscar piezas. Yo, Summers! Pensaba que dijiste que era la forma de ir. ¡Dora! ¿Qué diablos, Summers? Lo he aprendido por ver a ti, ¿vale? ¿Estamos seguros de que este plan va a funcionar? ¡Eh, sí! El Cable puede construir cualquier cosa, si solo le damos las partes, ¿Pueden construir Cetral? ¿Pueden preguntar? Vamos a ir con las armas rápidas. Me voy a buscar las armas rápidas. Me voy a buscar las armas rápidas. ¡Ey, sí! ¡Me voy a buscar! ¡Ey, sí! Tengo que irEn vida. ¡Ey, sí! Otra a tuwella, así! ¡Ey, mím... ¡Ey! ¡Sélan! ¡Ceslan lópez! ¡Vacen la suave! ¡Y, sí, sí! Ech, no seas tan malo. Ok, vamos a encontrar una cosa para poner esta cosa dentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! las piernas Qué complicado, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué necesitamos esto de nuevo? ¿Qué piensas? ¡Sharp, ¿verdad? Vamos a dar la pista de color. Y lo dejamos aquí por ahí. Deberías ser capaz de encontrarlo al norte de aquí. ¡Ahora se mueve! Ok, pues, vamos a dejar aquí el... Vamos a ver si la otra pista... ¿Dos partidos? ¿En serio? Hey, hey, Rome no fue construida el día. Vamos a estar en el... Bueno, pero ahora os tiro. Vamos a ir hasta abajo. Vamos a ir hasta abajo. Se han vendido en la máquina de los escos, ¿eh? No me duele. Ya tengo huevos a parar. ¡Stop! No me duele, no me duele. Vamos a ir ahora. Vamos a ir por el bar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a dejarlo aquí y hasta la próxima.